Ahí lo tienes, pesando 450 libras, se trata del innovador robot de seguridad Nightscope K5. Estará de servicio patrullando la estación de Times Square de 2 a.m. a 6 a.m. K5 grabará video sin audio, no usará tecnología de reconocimiento facial y también tiene un botón que puedes presionar para hablar con una persona en vivo. La ciudad determinará su efectividad al finalizar el programa piloto. En otras noticias, tus programas y películas favoritas podrían regresar muy pronto a la pantalla. Escritores y estudios han llegado a un acuerdo tentativo para finalizar una huelga de casi 150 días. Hasta el momento, no se saben los detalles del acuerdo. Y el senador de Nueva Jersey, Bob Menendez, hizo sus primeros comentarios desde que su esposa y él fueron acusados de cargos federales de soborno. En resumen, dijo que no planea renunciar.